El sombrero de la noche Espera, espera, ya me amó la que me emociona La muchacha, la de la Yo, la muchacha, prefiero traicionarla con el vecino o con mi amigo, que no fue una mujer para que no me diga que yo soy Higiel Higiel, el pari anda bien emocionado allá en el rancho ese Hace un año, no, pero es que es que es una puta borrachera que nos metimos hija, por Dios Yo le digo, pues que yo no llego, usted no se divierte La pasamos bien rico Tal vez no hayamos venido temprano La pasamos bien rico, ¿no? Y después de eso nos han invitado a una fiesta No sé qué pasó ¿Iba a ver pelea? Sí Nos fuimos al Don Pollo ¿Nosotros? Con uno que andaba aquí Oh, salimos con el amigo Eduardo ¿Cómo se llama Eduardo? Pelusa, pelusa, pelusa Con el que hizo la fiesta Pelusa Oh, con el mono ese Para el festival de Colombia Nos fuimos para allá, aquí, oh, sí, sí Espere, mija, que la quieren, se la ve Espere, espere, espere Ven, ven ¿Aló? ¿Cómo está? José Ay No, no Habla la esposa de Eduardo Bien, ¿está? Trabajando José Descansando Parece Perica Hoy viernes es santo, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Cómo es ese ese de Colombia? ¿Bien? ¿Cómo es ese de Colombia? ¿Bien? ¿Todo lo mismo? price ¿Qué? Esto siempre Creo que aquí nos ha cambiado mucho Muchas grito Porque tiene esto Para el soledón ¿Sí? Sí ¿Bueno? No, por acá no, toda la gente sale de vaca, aquí lo toman es como de verano, como por estos días empieza ya el calotito acá, entonces la gente lo toman como festejando el calor, no se ve nada de eso, yo me di cuenta que era de semana santa, porque hablé con mi mamá, porque usted me vio rezando a mí, no usted, porque usted me vio rezando a mí, no usted leyera.